Un sismo de magnitud 5.0 sacude Colombia la madrugada del pasado domingo. Un fuerte temblor de magnitud 5.0 se registró la madrugada de ayer domingo 14 de mayo en la zona central de Colombia. Esto lo comunicó el Servicio Geológico Colombiano. El foco de este movimiento telúrico se localizó cerca del municipio de Acacias, en el departamento de Meta, a una profundidad de 30 kilómetros. La prensa local informaba que el temblor se habría sentido también en Bogotá y otras ciudades del país. Al momento de este informe, no hay afectaciones a personas o daño a la infraestructura humana. Ahí tienen ustedes el video. Se los dejo. Empezó movidito el Día de la Madre en Colombia. Empezó movidito el Día de la Madre en Colombia. Bueno, les cuento que hoy 14 de mayo de 2023 nuevamente tembló y fue un poco fuerte aquí en Bogotá, Colombia.